¡Hola! ¿Cómo estamos? Hágase pa' atrás Ay no, pa' atrás Así ¿Qué creen? ¿Qué hace fe mi querido presidente de Chin? Con eso de que mi querido simpático Peña Prieto le decía ¡Juan Chin! ¡Churrunchunchin! Pero bueno, es analfetismo, no lo podemos remediar Es mi querido preciso, pero bueno Ese es otro cantar ¿Pero a poco ustedes creen Que mi simpático presidente de China Vino a ver las pirámides Y su esposa, la simpática guapitona A ver los foros de Telerrisa Que eso se me hace que espula tole con el dedo Más bien, por ahí me contaron Que viene a cerrar un convenio enorme En Cancún ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué ahora nos van a invadir los simpáticos chinitos? Pues fíjense nada más Que en Cancún Ya se rumora Que van a hacer un comercio libre de China Pero esto no crean que es puro comercio Sino nada más que Les van a dar más de 500 mil hectáreas Y en las que un poco más de Cancún Para que hagan sus casitas Sus chocitas Sus escuelitas En fin Y ocupen todo ese espacio Para que ellos vivan ahí O sea, sé Que se van a venir a vivir aquí Más de un millón de chinos Ay, Santanita Santanita Como te recuerdo Y más por el norte En fin Ahora nos van a invadir los chinos Qué fuerte, ¿verdad? Ya vendimos un pedazo de Cancún Y de por sí Cancún es un huevito Ya me voy Hoy Los invadió China Taratatá Jijiji